En Matamoros, la Dirección de Protección Civil recomienda resguardar la basura para evitar que se formen taponamientos en las alcantarillas y estar al pendiente en los pronósticos del clima. La construcción de un importante centro comercial en el municipio de Altamira generará de manera temporal entre 200 y 300 empleos durante su construcción y alrededor de 120 plazas laborales una vez concluida la obra. Candidatos a la presidencia de México reprueban las acciones de Estados Unidos sobre su política de inmigración Tolerancia Cero. Miguel Amez Cuamán, su candidato del PRI a la presidencia municipal, fue víctima de un atentado cuando iba a bordo de su camioneta en Michoacán. Donald Trump cumplió su amenaza de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras acusar a la institución internacional de adoptar políticas en contra de Israel. Dean Nelson, senador demócrata de Florida, dijo que se le negó la entrada a un albergue del sur de Miami en la cual se amparan hasta mil niños inmigrantes separados de sus padres. Debian Show subió un video en el que le faltó el respeto a la bandera alemana de una manera humillante.